con su venia compañeras compañeros presidentes eh compañeros diputadas y diputados eh el día de hoy venimos a proponer un punto de acuerdo urgente yo vea resolución en beneficio del pueblo mexiquense eh como representantes de aquellos que a través de su voto confiaron sus esperanzas en nuestra persona el deber de nuestro nuestro deber tiene que ser velar todos los días por un solo objetivo el bienestar del pueblo mexiquense el corazón de este país se mueve por su gente y lo justo es que se brinden las condiciones para poder dignificar su manera de vivir dignificar como bien dicen hasta que la dignidad se haga una costumbre sobre todo con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad no dejar atrás a nadie es uno de nuestros principios pero sobre todo siempre ver por los abandonados y por los que menos tienen nuestros adultos mayores han sido prioridad para la cuarta transformación en el pasado siempre quedaban en segundo término siempre relegados y abandonados y utilizados únicamente electoralmente aquí hago un paréntesis por lo cual no no existen mecanismos en nuestro reglamento para hacer preguntas a nuestros compañeros pero por supuesto no avalamos en ningún sentido lo que hace unos minutos dijo aquí la compañera aurora gonzález es falso que la política de nuestro presidente sea sectorial y solamente sea condicionada como la de ellos y es inclusive yo le diría a la fracción del partido de la revolución institucional entonces el gobernador alfredo del mazo es un mentiroso porque el gobernador alfredo del mazo en todo momento ha reconocido la política social del presidente andrés manuel incluso ha dicho que el presidente andrés manuel encarna al nuevo benito juárez al parecer entonces hay una distinción o la compañera aurora y la bancada del partido de la revolución institucional contraviene a su propio gobernador y le vienen a mentir y decir que lo que él dice es una mentira ella hace unos momentos dijo que la política del presidente era retrógrada y un sinfín de mentiras que dijo y no lo vamos a permitir empezamos nosotros y nosotros y contrario a ellos hemos construido una ruta de la política social universal para el bienestar de la gente y de este grupo poblacional ahí están los datos del coneval que demuestran que nuestra política social es un acierto para los adultos mayores ayudar no hay otro más objetivo que ayudar al otro velar por los que menos tienen a través de generar buenas condiciones para vivir los adultos mayores pueden ser personas productivas su experiencia su conocimiento su capacidad hacen que se rompa este estigma que el modelo neoliberal ha generado todo de ellos que pueden ellos y deben fungir como agentes económicamente activos en el neoliberalismo nos dijeron que los adultos mayores prácticamente era una carga social y no podían generar una gran condición para este país en nuestro estado los adultos mayores según los datos del INEGI como ustedes saben en nuestro estado y en nuestro país todos los adultos mayores hoy en día ya es una pensión de adultos mayores y siempre universal sin distinción sin condicionamiento político contrario a como es la política social actualmente del estado de méxico y esta población puede ser población económicamente activa población que requiere como todos movilizarse de un punto a otro para llegar a sus zonas de trabajo trasladar que implique un gasto importante en sus bolsillos pero a esta pregunta yo les digo qué pasa con los 68 mil o casi 70 mil adultos mayores que en este país viven sin ningún tipo de apoyo porque la pensión de adultos mayores del presidente es a partir de los 65 años es para ellos que está dirigido este punto de acuerdo y que pedimos la sensibilidad de todos los compañeros estas personas de este sector no cuentan para solventar estos gastos y por supuesto el apoyo del gobierno federal comienza unos años más adelante y es esta brecha que queremos atender hoy en día en nuestro estado no existe una medida que ayude a coyuvar y a proteger su economía de moda el de moda el estadounidense en el estado de moda el mundo de moda el de moda el mamá de moda el Gracias. 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 Muchas gracias, compañero presidente. Gracias, diputado. Si baja.